Hola, soy Luis Enrique Taboada, el coordinador del programa de diseño de moda del Politécnico Gran Colombiano. Estamos aquí en un desfile de una propuesta de nuestros estudiantes, La Moda se Transforma, un desfile donde queremos romper estereotipos, donde pensamos mucho en la sostenibilidad. Cuando los estudiantes llegan y se nos acerque y nos dicen, profe, queremos hacer una muestra, queremos que la gente sea partícipe del trabajo que estamos haciendo, pues realmente nos interesó muchísimo poder coger y ayudarles a conformar esta idea. Pues básicamente este tipo de eventos para los estudiantes del programa es muy importante porque es la visibilización de un trabajo de investigación, creación, que ellos desarrollan durante cada uno de sus semestres. Creo que una parte muy importante que me motivó a participar en este concurso, en este Fashion Show, pues ante todo fue mi maestro Quique Taboada, que creo que él ha sido un punto muy importante en cuanto a sesgar el conocimiento, en cuanto a ponerme retos, en cuanto a todos los puntos que he podido tener para llegar hasta este momento. Es un programa muy completo, creo que es un programa que me aporta bastante en cuanto a la experimentación, más que todo en cuanto al desarrollo del diseño y en cuanto al desarrollo personal. Politécnico Gran Colombiano